Esto continúa, seguramente lo que resuelvan acá, el peor de los escenarios, va a ocasionar que nosotros metamos muchos recursos de amparo para que la cautelar se caiga. ¿Y cuánto tiempo se va a caer? Y se va a caer dos años, hasta que vengan las legislativas nuevas. Esto es político, gente. Nosotros tenemos que lograr que en Pehuajó no gane más la división. Acá tenemos que hacer una fuerza para poder ganar el Consejo Deliberante y en dos años tener la mayoría. Y cuando tengamos la mayoría en el Consejo se van a caer todas las ordenanzas que están mal. La del combustible del 2%, vamos a poder auditar la tasa de los caminos, que también es un abuso, vamos a poder dar de baja esta ordenanza que también es un abuso y todas las cosas que estén mal las vamos a cambiar desde adentro del Consejo y desde adentro de la política. Así que el desafío para adelante es que no gane más la división. Hagamos una sola fuerza, juntemos todos los candidatos que haya intendentes, nos metemos en una pieza y que lo resuelvan y hasta que no salga uno no salga nadie. Pero no vamos a participar de estas internas que nos obligan desde arriba a tener. Y vamos a correr con el caballo del comisario en las próximas elecciones. Las ideas de libertad son las que van a ganar. Muchas gracias.